Aquí es un camarote, vean, el camarote donde descansa el piloto o el conductor de relevo. El que tiene fobia, esto, pero ahí tiene todo, musiquita, radio, tiene todo, vean, aquí está el camarote. Miren, ahí se va a descansar el amigo conductor y se fue, se fue a descansar. ¿Qué pasó mis rayitos? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. Y esta vez desde el Centro Comercial Terrestre de Machala. Bienvenidos a una nueva aventura que estaremos viajando desde aquí, desde Machala, hacia la ciudad de Quito. Todavía aún no hemos comprado los pasajes, pero vamos a ver en qué unidad nos podemos viajar. Y bueno, entramos ya al terminal, un terminal muy elegante, ya que es un centro comercial que tiene sus debidas cabinas, pues de comida, de ropa, hay bancos. Y una parte que es, viene a ser la boletería, ¿no? Donde hay buses que salen para distintos sitios del Ecuador. Existen locales muy reconocidos aquí en el Ecuador, como Marathon, Marathon Sport. Existen concesionarios de venta de carros, oficinas, ¿no? Y las grandes cadenas de comida. Bueno, les había contado que existen los andeles y las oficinas a diferentes rutas. Por ejemplo, vemos aquí rutas Saracay, rutas Orenses, Oroguayas, Licellanzaza, Cuenca, San Cristóbal. Estamos en las oficinas de San Cristóbal Internacional. Transportamos tus sueños desde 1971. Esta fundada, estas unidades, que en realidad tienen unidades muy elegantes de doble piso. Y siempre hemos querido viajar con ellos para ver la experiencia de viaje y a ver el servicio que nos brindan, ¿no? Para poder recomendarles a ustedes a que puedan viajar con San Cristóbal Internacional. Así que estamos ya comprando en la boletería los pasajes. ¿Qué precio tienen los pasajes niñas? 15,25. 15,25 los adultos, tercera edad y los menores de, de 12 años para abajo. Van gratis y los otros pagan en medio pasaje, ¿no? Así que vean, aquí está. Tarifa exclusiva, 50%, personas con discapacidad, tercera edad y estudiantes. Entonces, esta imponente unidad sale hacia el Valle de los Chillos y luego estará dirigiéndose hacia Carcelén, que viene a ser ya la capital del Ecuador, ¿no? Así que vamos a ver qué tal la experiencia de viaje junto a los amigos de San Cristóbal. Podemos ver en esta parte del fondo donde dice Costa, Sierra y Oriente que salen a muchos lugares del Ecuador. En Costa viene hacia Santo Domingo, Rocafuerte, Puerto Viejo, Manta, Quevedo, Ventanas, Guadalhoyo, Durango, Guayaquil, Santa Arenas. ¡Uf! Es una infinidad. Esta sierra que viene hacia las partes de Tulcán, que es la frontera con Colombia, ¿no? Vienen, estos buses salen desde Tulcán también hacia Guaquillas que vienen uniendo fronteras, ¿no? Uniendo fronteras o transportando sus sueños, tienen los eslogan los señores de San Cristóbal. Aquí, también nos están ayudando con unos refrigerios o unos snacks para el viaje, ¿no? Para que podamos... Vamos a andar para el viaje, ¿no? Para mañana. Esto es un buen detalle, una muy buena empresa, ¿no? Para mañana, sí. El autobús 140, 27, 28 y 32. 31, 32, 30 y 29, vamos a ir. Muy amable, señor. Muy amable, estamos con anticipación, tenemos un muy buen tiempo para poder esperar. ¿Tienen una oficina de espera o aquí en el aparte de Anfala? La partida de Anfala. Vale, me ayuda a tener una oficina. Una vez aquí sellamos, los tickets son para que podamos cruzar y pueda marcar y marcar personas. Gracias, amigo. Muchas gracias. Y estamos ya en la parte de afuera donde vamos a esperar la unidad que marcaba las 12 y 15 en el andel de salida 45. Estamos ya casi listos para abordar una vez que venga el bus que nos va a transportar hacia nuestro destino. Vamos a tener una experiencia de viaje en la unidad 140 que va hacia Tulcán. Vamos a tener una experiencia de viaje en la unidad 140. ¿Ha estado aquí? Ya están. Vamos a tener una experiencia de viaje en la unidad 140. Como ya está, podemos realizar una experiencia de viaje en la unidad 140. Aquí están los controles de mando 40. Son los controles de mando 50. Esto va a tener una experiencia en la unidad 140. Es un manual 50. Y vamos ahí 50. Son amplios asientos, numerados, vamos a irnos aquí, listos, estamos listos creo, la numeración está por acá y vamos a irnos para el fondo. Algo que siempre hay que destacar es que tienen las numeraciones marcadas y tiene exactamente 42 pasajeros. Amplian las unidades con Smart TV o sus pantallas que pueden desplegarse hacia la... para que ustedes puedan divertirse con películas durante todo el viaje. Tenemos la clave del Wi-Fi donde está puerto, este es un mega bus, calidad insuperable Mercedes Benz, el urinario, esto hay que destacar siempre, pero en esta ocasión está cerrado que me hubiese gustado indicarles, hay muchas unidades de estas que no dan el servicio, no entiendo por qué a veces, pero en lugares, en viajes quería indicarles pero está cerrado en este momento. Y bueno, amplios asientos, cómodos, vamos a sentarnos para indicarles, si, yo no tengo una estatura muy grande tampoco, tengo unos 68 y bueno, aquí estamos cómodos y listos para el viaje. lo que nos apoya brazos, nos apoya brazos y el debido cinturón de seguridad que está por aquí. Esto es importantísimo destacar que siempre tiene que tener su cinturón de seguridad y viajar seguro, ¿no? Bueno, ahí estamos, indicándoles cómo podemos viajar en esta unidad. Es un Mercedes Benz de mega bus, en óptimas condiciones y vean, aquí estamos. Lo que sí no veo en esto es, ah no, por aquí creo que tenemos donde podemos también conectar algo bien, conectores para que puedan cargar su celular. Aunque ya esta unidad ya tiene sus kilómetros de recorrido, ¿no? Tiene sus kilómetros de recorrido y todavía sigue dando servicio. Sé que esta empresa tiene también unidades de doble piso, de doble piso y que son muy elegantes. Están llegando unas G8, he visto que ahí hay unas de la marca, marcas ecuatorianas. Y bueno, hay que destacar esto que esta es una empresa que se está renovando, innovando cada día para brindar mejor servicio hacia los usuarios. Viajando con el rayito Victorín y poderles indicar esto que a mí me apasiona viajar en algunas rutas que lo he hecho en distintas marcas de empresas para que ustedes así puedan elegir y escoger el mejor servicio, ¿no? Vamos a dar una calificación también al final para que, a ver qué tal nos ha dado. Desde la entrada, muy bien atendidos, nos han dado unos snacks y nos han dado toda la información. Los señores conductores ya vienen de un lugar, se podría decir, vienen de Guaquillos, de la frontera con el Perú, para continuar con el viaje. Sería este segundo terminal, es de Machala y de Machala ya iría hacia el lugar de destino que viene acerquito y nosotros nos quedaremos en un terminal pequeño de ellos, oficinas de ellos, donde es San Gokí o Valle de los Chicos. Así que, muy bien chicos. Y bueno chicos, ya nos encontramos en el sector por Naranjal. Y bueno, hicimos una paradita técnica. Estamos con un conductor, un buen amigo de esta compañía prestigiosa que es San Cristóbal. Vean, aquí está el chofer de la unidad 140, ¿no? Sí, unidad 140. ¿Cómo está mi estimado? ¿Cuál es su nombre? Sí, bien nomás, ando gracias a Dios. Y mi nombre es Jorge Pasuña para servirle a nuestra cooperativa que es San Cristóbal Internacional. Estamos gustos para servirle a nuestra gente, más que todo. Qué chévere, amigo. Ustedes unen fronteras porque creo que la central de ustedes es en Tulcán, ¿no es cierto? En Tulcán. Y ustedes van hasta Guaquillas. Sí, agencias desde Tulcán hacia sur es Guaquillas. Excelente. O sea que tienen turnos diarios para todo el Ecuador, algunas frecuencias creo, ¿verdad? Tenemos más que todo de Tulcán es nuestra agencia y tenemos turnos a Guaquillas, frecuencias, tenemos diariamente ocho frecuencias. Y hacia de Tulcán a Santo Domingo también tenemos una frecuencia y también tenemos frecuencia de Tulcán a Guayaquil. Tenemos frecuencia de Tulcán a Loja, frecuencia de Tulcán a Manta, también de Tulcán a Santa Elena. Ah, excelente. Ustedes unen todo el Ecuador. La verdad, bueno, desde que me atendieron en la boletería me han brindado un refrigerio y eso hace mucho de ustedes hablar. Es la primera vez que en todas las compañías que he viajado me han dado eso. ¿Aproximadamente qué distancia o a qué horario llegaríamos a nuestro lugar de destino que viene a ser el...? Yo me quedaría en el valle porque ustedes siguen avanzando más, ¿no es cierto? Sí, a Dios quiera estamos aproximadamente a las 10 de la noche en San Coquí. ¿Y ustedes avanzan hasta Tulcán y ahí cuántas horas más está? Ah, cinco horas estamos ahí. ¿Cinco horas? Señor. ¿Viajan con dos conductores, no? Sí, dos conductores. ¿Para turnarse? Sí. ¡Excelente, mi amigo! O sea que continuaremos en el viaje y bueno, hasta ahorita estamos todo bien. ¿Esta unidad es...? ¿Qué marca es esta unidad? Un Mercedes-Benz. Un Mercedes-Benz. ¿Con carrocería? Megabus. Megabus. Vean, aquí estamos. ¿En Megabus ecuatoriano? Ajá. Ah, es carrocería ecuatoriana. Vean, es un buen dato que nos está brindando nuestro amigo Pastuña. Y bueno, continuamos, continuamos en el viaje. Gracias mi intimado. Al salir de la ciudad de Machala pudimos disfrutar grandes plantaciones productoras de banano, ya que esta provincia se caracteriza por ser exportador de este producto hacia el mundo y es conocida como la capital mundial del banano. Luego, avanzábamos y empecé a disfrutar de otros paisajes maravillosos que nos brinda la naturaleza. Había muchas plantaciones de caña de azúcar, en el cual se me hacía raro, ya que me iba dando cuenta que íbamos por otra ruta, que desconocía que hacía esta empresa. Me quedé fascinado de esta maravilla de paisajes que nos brinda la Sierra Centro del Ecuador. Y pues sí, estaba en la vía Apayatanga. Sí, fue una sorpresa para mí, porque en realidad es la primera vez que transcurro por esa vía y tuvimos una vista maravillosa al Chimborazo. Ya caía la tarde y pudimos observarlo muy poco, pero teníamos despejada la noche que en la noche brillaba el Chimborazo. Chicos, en realidad hoy nos ha sucedido algo imprevisto. Tomamos, como ustedes vieron, el bus de Machala hacia la ciudad de Quito y resulta que normalmente los buses, como les decía, vienen desde Machala y van por Milagro, salen a Babaoyo, suben a Quevedo y van a Santo Domingo. Y luego caen para lo que es subiendo la Loa de Santo Domingo hacia la ciudad de Quito. Pero en esta ocasión nosotros cogimos este bus que está detrás de mí, San Cristóbal, y tenía una ruta diferente que llega al mismo destino, pero se abre un poquito más para la Sierra Centro. Viene por la vía Cumanda, por la vía Payatanga, sube a Reobamba, Ambato, La Tacunga y luego cae hacia Quito, ¿no? Algo que se me pasó, la realidad, la desinformación también de ahí, que deben informar la ruta por dónde van. Yo creí que venía por esa ruta que es más cercana para mí, pero así pasa. Pero en realidad nada sucede por casualidades de la vida. Vimos unos paisajes maravillosos, maravillosos aquí en la Sierra Nía de nuestro Ecuador. Salió, salió el viaje por un lado y venimos por el otro lado. Bueno, seguimos disfrutando, queremos llegar a nuestro destino de casita y iremos avanzando más. Aquí hicimos una paradita técnica donde te puedes degustar un plato típico como es un seco de gallina, un pollito asado, pollito al horno. Hay pollito apanado, algo típico de aquí de esta zona de Payatanga, ¿no? En Machala hacia Quito. Hemos pasado, como les dije, por otro destino. Pero bueno, ahí estamos, junto a los panas y los amigos de San Cristóbal. Y este es el camarote, ¿va a descansar usted? Sí. Ay, ay, ay. ¿Qué van a dejar el chico que está ahí? El otro. El otro. Sí. Tienen larga experiencia ustedes, ¿no? Sí. Aquí es un camarote, vean, el camarote donde descansa el... piloto o el conductor de relevo. El que tiene fobia esto, pero ahí tiene todo musiquita, radio, tiene todo, vean. Aquí está el camarote en este imponente Mercedes Benz con una llanta 295, 80, rim 22.5, vean. Un bus de 6 llantas y 42 pasajeros. Mega bus. Miren, ahí se va a descansar el amigo conductor. Y se fue, se fue a descansar. Vamos ahí. Listo, mi joven, el relevo. Muy bien. Junto a los amigos de San Cristóbal, hagamos unas tomitas chéveres para sacarles en las redes. Mi pana, el asistente de viaje, ¿cómo es su nombre? Miguel. 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 Mi otro amigo, ¿cómo era, me decía su nombre? Jairo Ortega. Jairo Ortega, vean. Conductores de larga experiencia, mantienen la velocidad adecuada, seguridad, los descansaditos, y el otro ya se fue de relevo, y el otro ya está en el camarote descansando. La vía esta de aquí es Payatanga, dicen, ¿no? Sí, Payatanga. ¿Y usted ya avanza hasta Dokkan? Sí. Muy bien. Hay unos controles policiales para que la gente vaya, respete las señales de tránsito y la velocidad, así llegan seguros a sus destinos de trabajo. Cabe recalcar que esta vía está en pésimas condiciones, y los choferes se arriesgan, ya que tienen que esquivar los huecos. Y por ende suceden accidentes, aparte se dañan los autos, las llantas, amortiguación. Vean. Una vía como está, deteriorada, pero el servicio siempre de calidad para todos los clientes. Así toca trabajar, así es el trabajo de los conductores de las rutas del Ecuador. Y nuevamente. Y su orquesta. La vía. Muy amable con el conductor, veníamos platicando de la precaución que hay que tener en esta carretera, ya que existen muchos tramos de bajadas muy pronunciadas y muchos barrancos. Y hay que tener la mayor precaución. Y nuestro amigo conductor, sin ningún problema, pudo conducir con mucha responsabilidad. Hay que admirar a todos los conductores por su trabajo y por su dedicación de transportar familias en distintas ciudades. Y si te gustó este video, no te olvides de suscribirte, darle like y compartirles para que podamos conocer más del transporte de nuestro bello Ecuador. Gracias chicos por haberme seguido en este video. Un abrazo a todos. Chau, 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 chau. Chau, chau. 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 ¡Gracias!